Injustos Después de todo lo que ha hecho contra la mezcalera Contra esa familia, ¿todavía te atreves a defenderla? ¡Por Dios, date cuenta que tu Jimena es una serpiente! ¡No hables así de ella! ¿Adónde, adónde? A ver, Acelia Dame un besito No, espérate No podemos estar beso y beso todo el día ¿Y por qué no? ¿Qué tal si Celia sale y nos ve? Bueno, eso sí, hay que hablar con ella primero Pero es que desde que te vi ando imaginándome las cosas ¡No, espérate! ¿Qué has tirado esas manos? ¿Cómo nos vamos a comer la torta antes del recreo, eh? Una mordidita Bueno, una chiquita Pero no toda la torta Ándale, ya vamos, vamos a ver a Celia ¡Celia! ¡Néstor! ¿A dónde se habrá ido? ¿A dónde se habrá ido? Bueno, ¿Piedad? ¿Qué pasó? ¿Celia? No, no la he visto ¿Cómo? ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? ¿Nervioso por otra cosa? Tan nervioso, tan nervioso A ver, ¿por qué otra cosa? Pues por lo de la herencia Ya salió el peino, ¿eh? Ahora es de mi herencia ¿Sí? La mera verdad, pues no me gusta que Jimena Se vaya a llevar una tajada Ese no era el plan Cuando usted me metió a la jugada Espérate, espérate Cuando eso pasó yo no sabía que mi Bianquita estaba viva Pues sí, pero... ¿Pero qué? Sin peros Jimena se va a quedar Y se acabó De todas maneras, usted es de chillón Te va a tocar bastante ¿Pero ahora la tajada se va a dividir entre tres? Ay, mira, si no te gusta Pues la voy a dividir solo en dos Así que tú dices No No se enoje, papá Pues yo no me estaba preguntando Pues yo no me estoy contestando Ya, ¿qué te traes, eh? Porque a mí no me engañas Ya le dije Nomás era eso ¡Adelante! Perdón que lo interrumpa, patrón Lo que pasa es que necesito el dinero de la raya Dame un momento a que termine aquí con Hugo Sí, patrón Bueno, ¿querías decirme algo o qué? Pues fíjate que sí Porque con todo lo que ha pasado con tu hermanita, ¿verdad? Pues... Me voy a tener que poner una zarandeada Pues ahí, frente a ella ¿Para que deje de sospechar cosas? Me voy a humillar frente a ella Por eso es lo último que yo quiero ¿Qué? ¿Se da frío, eh? Tranquilo, nada más es para taparle loco al macho, hombre Todo va a seguir igual entre nosotros ¿Estamos? Ah, bueno Ya me puedo ir ¿Es algo que hacer? Pues nada más mi chapa de capataz Si me la paso afuera todo el tiempo, pues van a sospechar Sácate Con permiso Ahora sí podemos ver lo de la raya, patrón Eso lo vamos a ver después Ahora necesito que hagas otra chambita ¿Usted dirá? Quiero que te le pegues a Hugo Ese canijo algo se trae A ver si averiguas en qué anda Cuente con eso Oye Ya no quiero que peleemos Quiero que pienses en el bebé, quiero que pienses en ti Te tienes que cuidar, estás enferma El que no piensa en el bebé y mucho menos en mí Eres tú Eso no es verdad Pero ya estoy cansado que insistas en seguir atacando a Jimena De los celos que le tienes Y yo estoy cansada de que la tengas en un altar después de todo lo que ha hecho Despierta, Salvador Jimena nos engañó a todos, pero como tú sigues enamorado de ella, claro Eres el único que no lo quiere ver Están siendo injustos con ella Injustos Injustos Después de todo lo que ha hecho contra la mezcalera, contra esa familia ¿Todavía te atreves a defenderla? Por Dios, date cuenta que tu Jimena es una serpiente No hables así de ella Muy bien Sigue defendiéndola Y a mí que me como un perro Esa tipa es una mal agradecida que cada vez que ha podido Ha mordido la mano de tu padre, la mano que le ha dado de comer toda su miserable vida Pero claro, claro, tú no te das cuenta de eso porque a ti te tiene idiotizado Dime algo Dime algo Ya no te importamos Ni mi bebé ni yo porque tú piensas Que ese hijo del imbécil que me violó Pero Ramina, no digas eso, por favor Si has cambiado tanto conmigo que ya no sé en qué pensar Música Jimena, por favor Necesitamos hablar, es muy importante En cuanto recibas este mensaje Por favor, llámame Jimena, por favor Necesitamos hablar, es muy importante En cuanto recibas este mensaje Por favor, llámame Jimena, por favor Necesitamos hablar, es muy importante